Hola, hola a todos. Bueno, acá estoy en vivo y sigo con las cejas sin depilar. Estoy en casa y mamá está filmando las torres que ahora voy a cantar. Vamos a tocar para ellos, ¿sí? Ya vamos a arrancar, ¿sí? Me voy refugiando vivo del calor. Muero por lo que fue y lo que pudo ser. Y hoy en recuerdo de mi ayer. Caminando pienso dónde llegaré. Cuánto sufrimiento hay para una piel. Creo saber. Saber que guarda la tristeza, amor, y te reviviré el corazón. Y vendrás, amor, y hoy te daré soñando. Y no me enseñes más a perder que te hace daño. ¿Dónde será el encuentro que nos unirá en este vuelo en libertad? No te escucha por ahí. Estamos probando, ¿eh? No es que no concretaremos seguir. Creo que la esperada y le parece sentir. Voces, risas y sueños que nos guiaron entre la voz en este vuelo en la ciudad. Y al pasar el tiempo, ¿eh? Y al pasar el tiempo, ella llegará. Nos veremos bien. Y al pasar el tiempo, ¿eh? Y al pasar el tiempo, ella llegará. Y al pasar el tiempo, ella llegará. Y al pasar el tiempo, ella llegará. Conectate, voy a mandar un mensaje. Conectate, voy a mandar un mensaje. Conectate, voy a mandar un mensaje. Por favor, quédense adentro de la casa. Mirá, ahí están todos. Aplaudan en su barrio también, por favor. Conectate, voy a mandar un mensaje.